En el caso de histeria, ¿histeria yo? ¿Histeria sí? Ni nada grave. Me preocupo a la frente muy alta la de la... Pero quédate a tranquilizarse un poquito y decirle qué es lo que le pasa. ¿Que me quieren follar? ¿Y qué quiere hacerle eso? Los que a mí usan. ¿Qué haces? Matando el tiempo. ¡Que no fuera podrido en Dinamarca! ¡Que se alejabren! ¡Que bastantes dudas tengo yo en este momento! El fin de mi carrera. Toda mi vida arruinada por un instante de placer. ¿Y qué no puedo enfrentarme a los viajitos con esta maquia encima? Me mira y se le cojona hasta la risa que no lo hace con Toño. ¡En la paranoia! Ellos la persiguen. Y aquí no la persiguen. Las ayudas son completamente distintas. ¡Wow! ¡Madre mía, qué guapazos! ¡Qué brazos cremen! ¡Oh, que te cojo la cara, madre mía! ¡No, no me hagas esto, doctora! ¡Yo no puedo imaginarme eso! ¡No puedo imaginarme eso! ¡No puedo imaginarme eso! ¡No puedo imaginarme eso! ¡No puedo imaginarme eso! ¡Por los poderes de Benzabú me convierto en diablo rojo y azul! ¡Rojo y azul! ¡Rojo y azul! ¡Rojo y azul! ¡Toni! 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 Los caracitos existen y están en que bastantes. ¡Están aquí! Están en mi casa y dentro de mí. Y dentro de nada van a venir a buscarme.